¡Grito, catarro! Con fiebre me encuentras muy mal Quiero llamarte Tú me tienes que cuidar Vale, me era divertido Cuando estabas conmigo Hoy no tengo que superar La dependencia es el judicial Tengo amigos Ellos me van a curar Soy un desastre Sopa de sobre para fe Si sale tan maravilla Yo no estaba contigo Hoy no tengo que superar La dependencia es el judicial Sopa maravilla Si sale tan maravilla Está muy buena Tengo que superar Tengo que superar Tengo que superar Y quiero que... ¡Ah! 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 Gracias.